Hemos estado hablando de Sir Isaac Newton en las últimas sesiones, en las últimas clases. Nací en 1642 y murió en 1727 y en este texto dijimos que es el sistema del mundo, por cierto esta versión fue publicada al año de la muerte de Isaac en 1628. Leímos un fragmento de las fuerzas entrípetas, vimos este diagrama, ya está en el huelz de la vida. Donde es que le imaginemos ahora que los cuerpos lanzados según las líneas del horizonte, o sea, hacia allá, desde puntos más altos, pongamos desde lugares de 5, 10, 100, mil millas o más de altitud. O sea, tenéis imaginación, ¿eh? Está hablando de millas, pongamos que la milla que usaba Newton era igual a la milla estándar actual noamericana, que es de 1630 metros, estoy hablando de 5 millas, serían 5 por 6, 30, serían como 8 kilómetros de altura, 8 mil metros de altura. Alguna altura semejante que conozcan, que recuerden, es de 8 mil metros. Casualmente, la cordillera más alta, las cumbres más altas, las cordilleras más altas de la Tierra, en altitud, mayor de 800 metros, ahí se encuentra la montaña más alta de la Tierra. ¿Cuál? El Everest, 8,898 metros y sigue creciendo. Es que es muy joven. No, la tectónica de placas nos dice que la placa asiática está sin, como se encontró con ella, la placa de la India, y entonces se unieron, chocaron, es un proceso de tectónica de placas. Obviamente, cuando algo choca, pues se mueran, no se vean, se van a chocar mis manos. Un sismo, un sismo manual, un kiosismo. Y si yo trato de contar la paz, pues, a veces pasa esto. Podemos que sigue creciendo la cordillera del Ibalaya, donde se encuentra el Everest. Por eso se dice la montaña, como le decimos el Everest, o es decir, la Everest, ¿no? Menciona mucho que según la distinta velocidad de los cuerpos, según diferente gravedad, que coincide en cada región, describían altos terrestres ya concéntricos. Por ejemplo, traigo la pelota de béisbol, si nada más retiro mi mano, gravita, verticalmente. Si la, ¿por qué? Hay algo que la hace caer, ¿qué es eso que la hace caer? Que la hace cambiar de posición, de estado de reposo a esta altura de aproximadamente un metro. Es un poco más. Es mi mano. Mi mano representa una fuerza que se opone a la fuerza que hace caer las cosas. La fuerza gravitatoria. Es lo que es decir, las cosas cambian porque hay fuerzas que hacen que cambien de posición. Y de hecho, es interesante porque, ¿por qué no caer? Si la fuerza gravitatoria está ahí presente, de darle otra fuerza que esté oponiéndose siendo un obstáculo para la fuerza gravitatoria. Es la fuerza de mi mano. Me pregunto que mi mano deja de estar ahí. Déjame ver si sale. Tú vas a ver con el hígado. Es más fácil que sale si lo hago con el hígado. Es como es decir el truco de magia. O sea, es que hace un momento estaba yo girando la mano y entonces la pelota empezaba a rodar. Lo que intenté hacer fue que cayera ¿cómo? Sin rodar. De hecho, ¿por qué la pelota cuando lo hago así cae prácticamente sin rodar? Si vemos el video nuevo, vamos a observar que quito el hígado y durante un intervalo de tiempo muy corto la pelota flota en el aire. porque es la fuerza del libro que la estaba teniendo la que sigue ahí momentáneamente. Cuando se entera la pelota que ya no hay libro ¡Uh! Como el corriente y el corregamino. ¡Fum! Entonces, la fuerza gravitatoria hace que gravite la pelota. Y de hecho vimos que en esta última ocasión ya no hubo incluso mayor movimiento en otra forma de la pelota. No no giró, etc. Casi cayó sin haberse movido después de que te digo y cayó luego hacia el pecho y lo gravitó. Esto nos evidencia la existencia de la inercia. todos los cuerpos tienden a estar en su estado de reposo y efectivamente quito el libro y la pelota tiende a estar en su estado de reposo. Ahí está, ahí se queda durante una fracción de tiempo muy, muy corta. Similar al experimento que hicimos el viernes pasado en el aula con la pelota de básquetbol que tenía yo en las manos y terminé un poquito con un dolor de piernas en esta tarde. cuando llegué a casa y subí las escaleras y dije bueno, ¿por qué me duelen las piernas? Ya, yo anduve a brinque, 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 y piernas. Y entonces la física ayudó a tener buen estado físico. Es educación física la de veras. La pelota cuando yo saltaba también se separaba un momento de mis manos. Aquí intencionalmente separo el libro para evitar de otras fuerzas. ¿Qué pasa si lo hago con la mano? Ya se va la pelota porque rueda. Por fin es pelota o es rueda. La pelota rueda. ¿Por qué la pelota cuando lo hago con el libro casi se queda sin cambio de posición de cada una de las partes de la pelota? Y entonces gravita prácticamente y en cambio cuando lo hago con la mano al irnos rota un poco. Eso me está diciendo que la pelota estaba así las tiras de la pelota en esta posición y si cambia su posición ¿a qué se debió? aquí hubo otra fuerza llamemos la fuerza de roce de la mano. De hecho la fuerza de roce de la mano forma parte de una gran familia de fuerzas todas ellas fuerzas de la fuerza de la o la fuerza de arrastre también llaman. O sea mi mano trata de separarse pero arrastra la pelota la cubierta de la pelota y entonces cambia la posición de cada una de las pequeñas partículas que forman parte de la pelota. Entonces estamos rodeados de fuerzas fuerzas de más allá fuerzas policiacas fuerzas militares fuerzas vivimos en un mundo represivo. Las fuerzas son las que mueven al mundo y los intereses detrás de ella no, eso es otra cosa. Las fuerzas centrípetas son las que vienen hacia el centro las fuerzas de ficción son las fuerzas de arrastre las fuerzas la gravitatoria es un tipo de fuerzas centrípetas apuntas hacia el centro de la Tierra. Ahí dice Newton que tocamos al objeto y entonces lo hacemos moverse horizontalmente respecto al horizonte pero dejamos que actúe sobre él también la fuerza gravitatoria la fuerza centrípeta le llama Newton es decir es como si yo la dejara caer así cayó vertical y si le hago todavía más así cuando en el desbordante se movió un tiempo partido entonces quizá la mejor manera es hacerlo digamos así lo voy a tratar de lanzar horizontal que se vaya para allá horizontal lejísimo no se ve no porque está allá abajo debería entonces sugiere Newton para que llegue más lejos en la horizontal debería lograr imponerle imponerle una fuerza que a mi suposo es una fuerza mayor bien ¿cómo es la curva que se observa en cada uno de estos intentos con cada vez mayor fuerza? estamos viendo que las curvas son inicialmente bueno la primera es así con la curva la que sigue y si es suficientemente pueden pasar dos cosas si es la fuerza en magnitud suficientemente grande pero no tanto como para superar la fuerza centípeta la pelota va a caer y 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 va a seguir cayendo alrededor de la piel eso se llama entrar en la órbita está cayendo la órbita es una caer es una caer de libre pero en la que la curvatura es paralela a la superficie de la tierra cualquier objeto que reciba la fuerza necesaria para contraponerse a la fuerza centípeta o gravitatoria y cuya distancia respecto al distancia horizontal respecto al la superficie estará desinunciando la órbita pero estará cayendo constantemente alrededor de la piel es un poco como cuando puse la pelota sobre el libro y la retiré y justo antes de que la cosa empezara a moverse verticalmente si se quedó aquí es porque la fuerza gravitatoria no es todavía suficientemente grande para vencer a la fuerza que la mantenía aquí permanece en inercia debido a que la fuerza gravitatoria F ya vemos el subí dice G que imaginemos que vive esto tiene una fuerza igual que me diría casi de hoy lo mismo de la misma magnitud magnitud 1 magnitud 2 m1 es igual a m2 la magnitud magnitud ¿ok? tienen ambas dirección vertical exactamente la misma dirección pero mientras el hilo empuja está empujando a la pelota hacia arriba la gravidad la está empujando hacia abajo ambas son verticales pero tienen sentidos opuestos hay una eje G que tiene tres cantidades magnitud dirección y sentido o tres propiedades por lo tanto es un perfecto y hay una fuerza llamemos la fuerza subíndice L la fuerza del libro los libros son fuertes de la misma magnitud con la misma dirección pero sentido F subíndice G es igual a F subíndice L en este experimento de la pelota sobre el libro cuando el libro ya no está si F subíndice L es igual a cero ¿qué sucede con este sistema? F subíndice G no es igual a cero y entonces se van a manifestar los parámetros vectoriales de F subíndice G es decir va a gravitar va a caer en cambio si están iguales las fuerzas en magnitud dirección pero sentidos opuestos esto está en equilibrio ¿sabes? equilibrio estamos hablando de cómo las cosas se mueven y eso es mecánica equilibrio mecánico el equilibrio mecánico se encuentra cuando fuerzas que están actuando sobre la misma materia sobre un objeto se igualan en los tres parámetros en los tres parámetros